Llegué acá, me sorprendió también la manera de trabajar. Yo ya cuando me había contactado el profe Marco Polo y me había dicho, mirá que el lunes te toca 2 kilómetros. Y entonces yo dije, bueno, pero yo recién llego, no lo voy a hacer. No, lo hacé igual. No, yo a mí me contactó Ripa. Yo tenía ganas de venir ya de antes. Y nada, tuve que esperar seis meses más. Jugué en un club allá de Argentina. Y bueno, y por suerte en junio pude arreglar mi tema y venir para acá. No, creo que yo ya cuando estaba enrayado siempre se hablaba del Atlante. Cuando nos venía a enfrentar al Atlante nosotros nos decían, mirá que viene un equipo muy intenso, que juega bien con la pelota. Siempre tuvo un nombre importante que, bueno, obviamente yo creo que el Atlante es primera. Y nada, siempre tuve un fútbol importante, trabaja muy bien físicamente. Y cuando llegué acá me sorprendió también la manera de trabajar. Trabajar muy bien físicamente. Trabajar, la verdad, bastante fuerte a lo que yo venía trabajando. Y bueno, yo creo que me va a servir mucho a mí que, bueno, que venía de entrenar. Me agarré dos veces el semestre pasado. Y bueno, nada, me sorprendió mucho el tema del entrenamiento que tienen todos mis compañeros. Y yo ya cuando me había contactado el profe Marco Polo y me había dicho, mirá que el lunes te toca dos kilómetros. Y entonces yo dije, bueno, pero yo recién llego, no lo voy a hacer. No, lo hacé igual. Y así, bueno, es una manera también de yo prepararme y acomodarme lo más rápido posible al equipo y a lo que quiere el cuerpo técnico, que es la intensidad en la que trabaja. Justamente en Rayado nos iba a ver poca gente, la verdad. Bueno, el equipo lo sacaron. No me enteré después cuando me volví a Argentina. Pero creo que no le dan mucha importancia. Pero para mí es un torneo bárbaro. Hay equipos buenos. El otro día nos enfrentamos al León Esnero, que tiene un gran equipo, juega bien. Que ahora nos toca con Tapatío, que también juega bien. Entonces hay muchos equipos que realmente te proponen buen juego dentro de la cancha y después salen buenos partidos. Y bueno, nada, yo creo que hay que darle más importancia también. No, no imaginé. Yo cuando entré sentí un ahogo importante porque te tenés que acomodar a los 45 minutos que ya habían jugado, los 22 que estaban adentro de la cancha. Y nada, entré y me tuve que acomodar. Y cuando nos hicieron el tercer gol dije, uy, acá ya. Y bueno, por suerte pude empatar rápido, pude hacer el gol rápido de cabeza, que eso nos levantó. Y después justo me quedó ahí la pelota que me regaló el jugador de ellos. Y nada, pudimos empatar el partido. No, creo que Vladimir, bueno, todos sabemos que está haciendo un trabajo bárbaro. Viene haciendo goles todos los partidos y encima juega bien. Le da mucho respiro al equipo cuando se lo necesita. Él ve mucho y a mí también me sirve para aprender de él. Me sirve para esforzarme más, para dar lo mejor de mí en los entrenamientos. Y bueno, y esperando la oportunidad cuando me toque, pero mientras esté él, que lo siga haciendo de la manera que lo siga haciendo. No, en realidad yo siempre me sentí cómodo acá. O sea, tanto en Rayado como acá, siempre me llevé bien con mis compañeros. Allá me quedaron muchos amigos, como Checo Villarreal, que estuvo acá, como Fernando Mata. Y nada, me quedé hablando con ellos. Y acá cuando llegué también me sentí muy cómodo. Entonces no tengo algo malo, pero sí por algo volví que a mí me gustó. Y me gustó también cómo tratan al extranjero. Yo creo que la afición también se merece que el equipo siga jugando de la manera, que lo representa así, ganando y estando siempre peleando y también siendo campeón. Yo de mi parte le doy las gracias a la gente que me apoya. Y nada, espero dar lo mejor de mí ahora y en lo que viene. Yo ya dije que quería salir campeón. Quiero probar mi primera experiencia como campeón y lo quiero hacer acá. Así que darle las gracias por el apoyo que me dan y que sigan alentando, que ya se van a merecer lo que tendría que merecerse, que es estar en primera.